Digo, elegiste tu carrera. Sí, después, pero bueno, en ese momento me gustó. Fue un hombre que también se bancó mis talks y mis obsesiones por el orden y la limpieza. Y a él le fascinaba que tenga todo prolijo en tal cajón. La ropa, viste, de los colores cálidos, los colores fríos. Pobre santo, ok. Por ejemplo, llegaba con la ropa del día de entrenar y me decía, no, esto está casi limpio porque me dicen, no, no, va, esto se lava, listo. No tenía que haber nada sucio. Y entonces ese orden a él le encantaba, pero no cualquier persona se banca ese. No es fácil. Y lo que quería preguntarte justamente de tu carrera es, ¿te marcó algún personaje en particular? Recién te veía que te emocionabas mucho con algunos personajes que aparecían, no sé si por algo en especial. No, porque recuerdo, qué sé yo, recuerdo cosas que han pasado. O sea, me doy cuenta que nací actriz. Eso, y también me pasó con Gandolfo que me preguntaba, ¿hiciste cursos? Que yo, yo trabajé primero con él y después estudié con él. O sea, fue todo al revés. Entonces, cada uno son como mis hijos también. Porque yo les entrego todo, les entregás tu cuerpo, el alma, las emociones. Y no estoy pensando cómo me voy a ver, sino que el público sienta. O sea, si yo siento, los demás van a recepcionar lo que a mí me está pasando. Mimi, la carrera del actor no es para nada fácil, de la actriz tampoco, porque a veces podés agarrar una buena racha o una mala racha, que no te llaman. Y venimos saliendo de una pandemia que todavía no terminó, que fue muy dura para todos, pero también para el gremio de los actores. Económicamente, ¿cómo te mantuviste esto? Porque te lo pregunto, porque vos decís, yo me puedo estar sola, comer arroz, etc. ¿Cómo fue tu vida a lo largo con el tema de tu relación con el dinero? Mirá, a mí el tema de Shagai, que nos pagan por las películas, por las cosas que se pasan, después de haber hecho televisión y todo. Yo, por ejemplo, cuando lo cuento no lo pueden creer, pero yo me tomaba para hacer campanas en la noche, me tomaba dos subtes, el de Rivadavia, después el de Lima, me iba hasta Retiro, me tomaba el tren y después un taxi. No me iba en remisa hasta el estudio. Y me levantaba a las 5 de la mañana. Fuiste previsora. Claro, yo soy así, o sea, no voy a estar con el delirio de decir, tenme la limusín. No, entonces eso hace que cada vez que trabajo tengo que tener reservas. Entonces aprovecho. Y aparte, Shagai se porta de 10, pero no se porta, o sea, nos pagan lo que corresponde. Pero puntualmente. En el bar, es genial. Que por repeticiones lo decís. Tres veces al año, sí, por todo, por todo. Por ejemplo, se pasa en diferentes... Del bonaerense lo que he cobrado, de Antonella, chico, con la cantidad de veces que se repitió. Por las veces también de las repeticiones. Claro, las repeticiones en canales abiertos, en el exterior, entonces eso... Y yo soy una de las primeras socias de Shagai. 189 es mi número. Claro, cuando arrancó, que la verdad fue fabuloso el trabajo que han hecho. Entonces eso hace que no tenga que estar con presiones, porque siempre dicen que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces yo siempre digo, bueno, agarro dinero, me pagan súper bien una película, lo que sea. Digo, en lugar de dejarlo ya para aguantar todo el año, también me podría hacer un viaje. O comprarme un coche, o cambiarme de casa. ¿No encontrarás un poco de placer en los viajes? Sí, pero viajo mucho trabajando en giras. Claro, pues digo en el exterior. Entonces conocer, sí, también, bueno, he viajado también, pero México sí, conocí casi todo México, porque mi pareja anterior a Miguel era... Tenía radios en todo el país, entonces cuando yo lo acompañaba... Bueno, eso también me pasó. Yo acompañé mucho al otro a que haga su tarea y triunfe en su tarea, y yo me quedaba mirando. Relegada un poquito a tu carrera. Claro, entonces llegó un momento en el que dije, no, yo me tengo que ocupar de mí. Ahora, las veces que recibí premios y todo, no tuve a nadie a mi lado. Claro. ¿Entendés? Para compartirlo también. Está bien. No, tengo una hermana, pero a mi familia no la veo más. Claro, está bien. No, aparte del día que falleció mi mamá, corté con mi familia, o sea, que es como, tengo como dos vidas. Claro, está bien. Una es la vida anterior con esa familia, porque no tolero ni la violencia física ni la violencia verbal. Y a partir de eso también aprendí que cuando uno tiene un problema de ese tipo, tenés que por lo menos protegerte en el juzgado de violencia familiar. Claro. Hay una opción especial que podés dejarlo en reserva a la denuncia, que no pasa a un juzgado. Y yo en el momento no la pasé a un juzgado porque dije, bueno, se va a armar mucho lío, qué sé yo, pero está en reserva. Si yo llego a tener algún problema en algún momento, cosa que no va a pasar, porque ellos ya saben que no los quiero ver ni vivos ni muertos. Entonces, cuando uno corta, corta, se terminó. Vos hablaste un poco de esa violencia. Perdón, se lo hiciste con una hermana, que se llama Susana. Mirá. Un poco para saber que la gente conozca un poco de la violencia. ¿Qué violencia padeciste específicamente de tu familia? ¿Cómo? ¿Qué violencia padeciste? No, no, no. No entremos en una cosa. Igual todas estas cosas que contabas, de pronto, bueno, ¿qué te ayudó a superarlas? ¿Hiciste terapia? No, vos sabés que todo a mí me pasó al revés de lo que le pasa a todo el mundo. Yo hice muchas cosas antes, terapia, runas, cabure, la pluma de cabure, astrología, la carta astral, revoluciones solares, control mental. Y vos sabés que a partir de, a mí, o sea, mi mamá se cayó y a los dos meses falleció. A partir de eso, yo me transformé en otra persona y antes de eso ya me había vuelto agnóstica y me crié en un colegio de monjas. Entonces, un día me di cuenta que tiré todo, regalé. O sea, empecé a vivir otra vida sin mochilas y sin aferrarme a nada. Yo no tengo, no soy supersticiosa, no tengo amuletos, no hago ninguna seña, nada. O sea, empecé como a revalorizar mi interior, mi mente, mis deseos, preguntarme qué siento, qué quiero. Me gusta ir al programa de Susana y viste que les mandé mensajitos y me dije, me voy a reencontrar con gente que conozco, a él lo conozco desde el kinder. A él desde que tenía bucle. De lucho, de lucho, de lucho. A mí me lo digas porque si no van a decir, eres la mayor y no soy la mayor, soy la de más experiencia. Vos serías 60 de cintura y ahora tenés la misma cintura. Ahora tienes 49. Una gran luchadora de ese momento, de esa etapa y que el trabajo te ayudó mucho también. Digo, este cambio tuyo también cambió en las decisiones laborales y pegaste un crecimiento en el laburo. Tremendo. Bueno, porque también hay cosas que te consumen la energía. A veces cuando estás inmerso en mundos que vos sentís que no son para vos. Y dije, bueno, está bien, tenía que vivir esa experiencia. Y tenía también que transitar el dolor de la viudez, que uno dice, ¿por qué me tiene que pasar esto? O sea, es dolorosísimo transitar esas etapas y que es, viste, que vos decís, hoy voy a estar mejor. Y es como un electro. Un día estás bien y a la media hora estás mal. Ves una foto y te largás a llorar. O sea, que no es tan, viste, tan rígido el tema de decir, bueno, son tres años. Y la gente te da consejos. Y la verdad, hay cosas que te llegan al alma y te llegan por única vez en la vida y después no se repiten. Y solo uno la sabe. Pero a mí eso me ayudó a crecer como actriz. Me volvió permeable. Yo agarro un texto y yo ya sé si lo voy a poder interpretar o no. Me pasa que con las emociones, con cada personaje, llego sin estar a veces haciendo tanta memoria emotiva ni nada. Lo siento, o sea, entran a mi alma los personajes de una manera más directa. ¿Y te pasó como a Vitena Blum que rechazó o rechazó el personaje de Moria Cazana en Brujas? Porque ella no lo sentía. Vos tuviste que rechazar. Lo leíste, te mandó en el libro y dijiste, esto no lo siento. No, mirá, ¿sabés con qué me pasó? Con otro tipo de cosas. Yo antes, por ejemplo, a mí no me importaba qué iba a hacer, sino cómo lo iba a hacer. Y no me importaba con quién. A esta altura de mi vida me importa qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Y con quién lo voy a hacer es fundamental. Fundamental. Y cómo. Pero antes no me importaba con quién. Y estar con buena gente, con buenos... ¿Tienes algo que decir? No, que después de muchos años uno sabe muy bien con quién tuvo malas experiencias trabajando. Y es tan cómodo y tan fácil trabajar cuando uno está rodeado de buena gente. Porque en el medio hay mucha y bastante mala gente. Bichería. Entonces es un ambiente tan chico que cuando vas a hacer una película, me imagino, en tu situación, y te toca sultana, fulano, con gente muy difícil, claro, a veces... Sí, me ha tocado trabajar con gente muy difícil. Pero ya ahora, por ejemplo, bueno, también la gente cambia. A veces son momentos especiales de cada uno que están viviendo. Yo también, a lo mejor, he tenido una etapa muy difícil en Antonella. Y sin embargo, bueno, la familia del Boca también lo supo entender. Que yo llegaba al camarín y me largaba a llorar y me acostaba y salía así a las escenas. Y las escenas... O sea, era una mujer golpeada y me golpeaban y lloraban las escenas y volvía. Pero bueno, yo estaba transitando también como mujer. Y aparte lo pude sostener a fuerza de medicación y de terapia. Pero ellos también me tuvieron que entender a mí. Bueno, pero tu caso era una cosa puntual de una pérdida, ¿no? Claro, claro. Y otras personas, pero muy complicadas. Aparte, ¿sabés quiénes son los peores a veces? Que a las mujeres no pasan. Y a los hombres también les pasa. La persona a la que vos le decís que no, al que no elegiste. Claro. Bueno, el machirulo tiene ese problema. El machirulo que no es elegido nunca va a hablar bien de una mujer. Claro. Jamás. Te va a desfenestrar. Y eso es muy común. Y a ustedes, a los hombres también les pasa eso, chicos. Mimi, te quiero preguntar, a lo largo de toda esta trayectoria que vimos, una parte de tu tan rica trayectoria, es, ¿quiénes son tus amigas y tus amigos actores y actrices? Bueno, no tengo tantos, o sea, tengo otros que no son del medio, pero por ejemplo, Silvia Cutica, la amiga del alma, María Leal, que la amo, y nos conocimos en Falladas, porque hicimos la segunda parte, que cambiaron las actrices, y entonces después en gira, Mucari nos eligió a nosotras a otras falladas. Sí, realmente eran otras falladas. Fabio Aste, que ahora están haciendo el cuarto de Verónica. Y después, bueno, Nelson Rueda, la pareja de Pablo Borlero. Sí, y después, bueno, tengo otros amigos que no pertenecen al medio. A lo mejor no son muchos. Bueno, Julio Midú, Fabio Junco y sus familias, sus mujeres, sus mujeres, sus hijos. Y me festejan los cumpleaños, por ejemplo, me dan sorpresas y todo eso. Así que, no, es maravilloso lo que me pasa. ¿Y sabés qué otra cosa lograste? Que cambiáramos nosotros, con respecto a vos, los temas, las preguntas. Digo, antes era más personal y después fue mucho más laboral. Y en los últimos tiempos las entrevistas son laborales. Viste, a veces, para llamar la atención, en la década de los 80, te tenías que sacar una foto en bikini. Yo tengo una revista con un montón de actrices y modelos y estamos también ahí. Estamos juntas, de modas. Vos estabas de Cleopatra. Ah, bueno, mirá, hemos pasado también. ¿Me han pasado? Claro, me han pasado. Trae esa foto. Vos eras una bomba. Bueno, reina. Estamos hablando, ¿por qué éramos todas chicas, todas jovencitas? Yo tengo, te voy a contar algo. Yo tengo las mismas medidas 90, 60, 90, pero mal distribuidas. 60 tengo de cuento. No seas injusta. 90, 90, 120. Estás estupenda, no seas mala. Es como que, viste, que cambia. No, y aparte, la época de la cola, en aquella época, la tenía manzanita. Ahora es una pera chamusca. ¡No! El otro día me miré y dije, esto no puede ser. No, yo me tengo que salir así, tapada hasta acá. Está fantástico. A mí me quedás en cámara. Estás estupenda. No, no, pero bueno. Si te convocan para cines, porque también, porque si no... No, pero bueno, es de acá. No te digo que estoy haciendo el trabajo de bagallo. Y en los castis, te hago todos los castis. Yo soy Josefina, te relleno el castis. Yo voy, yo voy, voy. Algún día voy a quedar en alguno. Escúchame, recién decías, te veíamos en una nota que te hacía Babi, que vos contabas esto, de cuando terminás una función de ver todo un teatro que te ovaciona, ¿qué es lo que se siente? Los que no estuvimos... ¿Qué es lo que se siente? Bueno, lo que nos pasó, por ejemplo, en Bernarda Alba, desde el primer día, fue increíble. Empezar a ver que la gente se paraba y ya no eran invitados, porque al principio llevas invitados para imaginar un poco. Pero después llega un momento en el que ya no tenés gente para invitar y entonces empieza a ir el público de Bernarda, que pagó la entrada. Y yo me acuerdo que, creo que habrá sido la tercera función, había amigos míos de Sunchales, que yo me crié en Sunchales, y la vi que se empezaron a parar y dije, bueno, pagaron la entrada, no los invité, están acá. Y empecé a saludar, o sea, no, se me iba la onda, ¿cómo será que una vez Norma me manda a llamar al camarín porque me dice, por favor, decime, decime qué te pasó, por qué, por qué no me miraste? Y yo le decía, pero Normita, perdoname. ¿Qué Norma? ¿Norma, vos? Perdóname, Normita, perdóname, pero lo que pasa es que, claro, me quedé tan fascinada mirando a la gente, con el miedo de mirarla. ¡Ay, chico! Pero lo más lindo que yo estaba tan aterrada porque, ¿por qué? Y porque yo dije, un drama, porque ella te hacía todo dramático. Y me asusté mucho, pero le dije la verdad, a mí me sorprende ver que la gente se pare, pagó la entrada y encima se paró. Y aparte lo que nos pasaba a nosotras, fue tan increíble la unión que se armó en el escenario. Que se responda. Era, era, sí, ojalá, ojalá. Pero no sé, me parece que van a pasar algunos años hasta que... No, no, no mucho. Yo creo que en un año más va a estar todo normalizado, sobre todo el cine también.